Dando cumplimiento a la política cultural del gobierno municipal, la Alcaldía de Girardot anuncia el primer Festival de Artes Escénicas del Buen Ciudadano, que se desarrollará el próximo mes de septiembre y tiene como objetivo inculcar los valores básicos de convivencia y recreación en los maracayeros. Así lo informó Raúl Ramírez, director estratégico para la gestión social del ayuntamiento, que manifestó que este proyecto formará aproximadamente a 800 niños, niñas y adolescentes como artistas integrales durante los siguientes tres meses. Estamos hablando de que en el mes de septiembre estará en marcha ya para el agrado de todos los maracayeros, de todas las personas que nos visitan, el festival dirigido hacia el Buen Ciudadano, que tendrá más de 800 personas entre actores y actrices de manera directa y compañeros y compañeras que serán formados en todo el tema de maquillaje, iluminación, vestuario, etc. Entonces una gran acción que desarrolla el compañero alcalde Pedro Bastida, dirigida hacia la política cultural. Asimismo, Ramírez detalló cuáles serán las instituciones educativas a visitar para iniciar el proceso de formación de artistas. Día de mañana ya arrancamos con algunas escuelas, la ejemplo la Felipe Guevara Roja, República de México, Eutimio Riva, Trino Celis Ríos, Armando Zuluaga Blanco, La Democracia, Rafael Urdaneta, Agustín Aveledo, Juan XXIII, Simón Bolívar, Víctor Manuel Patiño, Virginia Pérez de Orama, etc. Es decir, estaremos abarcando tres meses de formación continua con estos maravillosos niños y niñas para garantizar entonces un proceso formativo importante que culminará en un festival que hemos llamado Festival Hacia el Buen Ciudadano. Finalmente el funcionario acotó que está en marcha una propuesta para instituir una compañía de teatro municipal que estará a disposición gratuita de todas las personas que deseen aprender artes escénicas. Para Girardot en Noticias, Nayib Benítez.